Nació en la ciudad Santiago de los Caballeros, República Dominicana. A temprana edad, su familia decide recibir en Montellano, municipio de la provincia de Puerto Plata. Al cumplir 13 años de nuevo, su madre decide cambiar de pueblo y es así como llega Santo Domingo. Fue en la capital donde trabajó como soldador en un taller de automóviles para sostener a su familia. Se la pasaba cantando en el trabajo, pues siempre fue su sueño. El arte corría junto a su sangre por las venas, ya que su santa madre cantó con la orquesta de Johnny Ventura. En 1978, su hermano pianista y cantante lo invitó a formar parte de la gran orquesta que tenía Carlos Manuel el Zafiro como vocalista principal. Esta fue la primera agrupación para él. En 1979, Bonnie Cepeda forma una nueva orquesta y lo integró como cantante líder. El éxito llegó en el segundo álbum, 1982, Arrasando con Do. ¡Ay, doctor! fue el primer tema que se pegó en su voz. ¡El doctor me dio el mes de herida! En 1986, Bonnie decide erradicarse en Puerto Rico y él siguió los pasos de su hermano. ¡Golpéame! Tú ya lo has hecho otras veces. Un día tomó la decisión de abandonar su familia, es decir, esposa e hijos. Es así como prepara maletas y viaja de su hogar en Miami, Florida, para la ciudad de Junkers, New York, con el propósito de cuidar a su madre, la cual ya estaba postrada en una cama padeciendo de Alzheimer. Por 12 años la bañaba, alimentaba, le inyectaba insulina y le daba cariño. Hasta que el 18 de junio del año 2018, Mercedes de Jesús Cruz, conocida como Anán Cepeda, la dura, lo abrazó. Él la besó y ella, con la música del corazón de su hijo bueno, cerró sus ojos. Y se hizo realidad su sueño, ser recibido en el coro de los artistas de Dios. Richie, mami quiere cantar, que la vieja quiere cantar. Ey, vieja no, usala. La gente siempre pregunta, que por qué cantan ustedes, y yo siempre les respondo, que ustedes cantan por mí. Canté San Diego en La Goya, en Puerto Plata en Long Beach. Canté con Johnny Ventura, me llaman a la una dura. Después de darle cristiana sepultura, entendió que debía continuar sembrando alegría en nuestros corazones. Señor, estoy caliente y no tengo dinero. Su voz nos eleva al azul de un cielo de paz. El hilo de Manantiné. Suma belleza y calidad al merengue dominicano. Cuando mi mujer me dice viejo, voy para el salón. Y regresa por la noche, luciendo el mismo favor. Que quiere, me tiene chivo. Su voz es distinta, melodiosa y transmite emoción. Mi vida es difícil cada día más. Por eso es que te pido que regreses ya. Amigo juguetón y agradable, como la risueña aurora abrazada con las luces del alba, que apunta un nuevo día. Muchacha corazareña, eres tu inspiración. Muchacha corazareña, te llevo en el corazón. Su corazón palpitante y con el calor de una antorcha encendida pone flores y luces a nuestras vidas. Hoy me la saldré a buscar pa' poder pagar la renta. Su arte es armonía celestial. Su moral es emblema. Y sus ojos espejos que reflejan la pureza de su alma. En casa yo soy el jefe. Yo soy el jefe cuando mi mujer no está. Miguel de Jesús, estás dentro del núcleo de mis grandes amigos. Eres un gran ser humano y un gran locutor. Te quiero, hermano. El momentito de la semana está dedicado al consagrado y destacado artista dominicano, Richie Cepeda. Idea, texto, producción y voz de tu locutor, Miguel de Jesús Rodríguez. Dios bendice.